Nos conectamos una vez más con ustedes para entregarles la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Una tarde con nubosidad variable se prevé en el norte del país. En el centro y occidente del litoral son probables algunas lluvias. El archipiélago, mientras tanto, podría presentar una tarde lluviosa y con cielo parcialmente nublado. Tarde en capotadas se estima en el Pacífico, donde además son posibles lluvias entre ligeras a moderadas en amplios sectores. No se descarta actividad eléctrica en la región. En el occidente de la región andina se esperan lluvias importantes, mientras que en el oriente se advierten lluvias de menor intensidad. Visitemos ahora la Orinoquía, donde se calcula tiempo seco predominante. Sin embargo, algunas lloviznas se pueden presentar en algunos sectores de la región. Las nubes y las lluvias se tomarán el sur del país. Las más intensas se esperan en el centro de la región amazónica. Las condiciones nubladas dominarán en la capital del país, lo que podría activar lluvias en los cerros orientales, el norte y occidente de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en sucre por inundación en el corregimiento de Caracol, en el municipio de Tolú, Viejo. Atención a las inundaciones por crecientes súbitas del arroyo Mancomoán, en el corregimiento de La Peña, en el municipio de Opeja, Sucre. En la Guajira y Tolima se presenta alerta naranja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal. Alerta roja por posibles deslizamientos en norte de Santander y Cundinamarca. Finalizamos este pronóstico con la alerta naranja por lluvias en el occidente del Mar Caribe y en el centro y norte de la cuenca del Océano Pacífico. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias!